Yo, do you want to hear something different? This is for my old bitches and niggas for United States El Monthron produce Let's do it, it's my niggas Cuídate que pa' la calle voy Con to' mi homeboy Vi que nadie me pare La noche está ready pa' un mate Con par de pesos pa' no sofocarme Tenemos flow de celebridades Rompemos ojos porque estamos alante Quítate tu pa' yo no quitarte Porque de aquí arriba brillan los diamantes Te voy a darlo, this is my crew, this is my team play Con to' mi homeboy en la calle, that's okay Check a mi plane, introduce for you, Ben Porque Kuni bajo todo una funda de no cracker No hay quien nos frene, no sabemos ser mediantes Tenemos el coco de la gente más importantes Rompemos ojos cuando miran los coliantes Y si se acaba el party, seguimos pop en party No es simplemente que llegamos fuera en liga, nigga Te mortifica como brillo y verme en la cima Hacemos el clima pa' poner al chorro al vaginas Y con los popos pa' que se crea hitman Yo siempre jefe, nunca aguare Tú y vete si o si vienes con males Quieto bacalao, que no tengo babalao Pero téngase cuidado y no se confares Cuídate que pa' la calle voy Con to' mi homeboy y vi que nadie me pare La noche está ready pa' humarte Y con par de pesos pa' no sofocarme Tenemos flow de celebridades Rompemos ojos porque estamos adelante Quítate tú pa' yo no quítate Porque de aquí arriba brillan los diamantes Brillamos como diamantes Gracias a Dios Ya no hay nadie que no pare No, 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 no Porque yo tengo lo que muchos quisieran tener A mí nadie en esta vuelta me va a detener Porque me llevo por delante a quien quiera joder Y en esta vuelta mi leche van a beber Hey, mujer de trago cuando rompo to' los días Como los reyes vivimos el día a día ¿Quién lo diría? Como da vueltas la vida Que ayer yo estaba roto y hoy tengo mi compañía Con guaremate no quiero panadería De un demagogo no quiero ni un buenos días Quieren tener lo que tengo hoy en día Hacer como lo hago quieren clonar mi vida Cuídate que pa' la calle voy Con to' mi homeboy Vi que nadie me pare La noche está ready pa' ahumarte Y con un par de pesos pa' no sofocarme Tenemos flow de celebridades Rompemos ojos porque estamos adelante Quítate tú pa' yo no quítate Porque de aquí arriba brillan los diamantes Yo nada malo oigo hablando Como que son filósofos Pero tan divochao como el que fuma y no usa fósforo Lo vi, estamos bregando aquí Pa' ser más que un icono En un beat, en un CD Mejor traficarlo No se trata de que de pioneros Y en verdad no hay que hablar tanta mierda Pa' ser rapero El tigre es delguero Y de la high también Bebemos romo, cerveza Y si no hay cleren Cuidado con el reen Mis negros dicen hey No hay cultura manín Si el progreso es one way Ahora escucho me iré Y dan a repente Un servicio muy serio No se acepta moriqueta Ahora escucho me iré Y dan a repente Un servicio muy serio No se acepta moriqueta Cuídate que pa' la calle voy Con to' mi homeboy Vi que nadie me pare La noche está ready Ponmate Y con un par de besos Pa' no sofocarme Tenemos flow de celebridades Rompemos ojos Porque estamos adelante Quítate tú pa' yo no quitarte Porque de aquí arriba Brillan los diamantes Hay todo niggas That was slow motion Flow niggas Hermanos, brothers J. Kido High, low Mis carácter Ha, ha Woo La noche está La noche está